Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos a los medios de comunicación que nos acompañan en esta comparecencia y en esta rueda de prensa. Y como viene siendo habitual, voy a hacer una introducción y posteriormente me someteré a las preguntas de los colegas de los medios de comunicación. En primer lugar, me gustaría que lo primero que haga sea mostrar la solidaridad del conjunto del Gobierno y la mía propia con las familias de las tres víctimas mortales registradas hoy en Úbeda, en Jaén, en lo que parece un nuevo caso, desgraciadamente, de violencia de género. Hablamos de María Belén, de 46 años, y de sus dos hijos, de 12 y de 17 años. El Gobierno, como el conjunto de la sociedad española, siente profundamente la pérdida de estas tres vidas. Reconozco que la mejor manera de rendir homenaje a las víctimas es seguir luchando contundentemente, como estamos haciendo el conjunto de instituciones, para que no haya ninguna víctima más. Hay que seguir defendiendo la vida de tantas y tantas mujeres que merecen ser felices, libres, e igualmente seguiremos trabajando para que no haya más infancias destruidas. Los menores también tienen derecho a una vida digna y libre de violencia. Estos últimos días hemos recuperado una buena parte de la normalidad en nuestras vidas. Después de estos meses tan duros, tan dramáticos, tan difíciles que hemos atravesado, necesitábamos volver a pisar nuestras ciudades, nuestros pueblos. Nos hacía falta traspasar las puertas de las tiendas y de los vales. Necesitábamos volver a mirarnos cara a cara con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, con los familiares. Nos hacía ya falta volver a practicar el ejercicio y también volver a apasionarnos con las competiciones deportivas, como estamos viendo durante estos últimos días. Pero este alivio que tanto necesitábamos no puede hacernos olvidar dos cosas muy importantes que me gustaría subrayar. La primera es la amenaza, la amenaza que no ha desaparecido de un virus que sigue al acecho. Esta es la primera de las cuestiones que me gustaría compartir con todos ustedes. Y la segunda es que ahora toca volver a poner en marcha el país con total rotundidad la reconstrucción y la recuperación económica y social de España. La amenaza de la pandemia, como saben ustedes, sigue presente. La pandemia no ha terminado. Basta volver la vista a lo que sucede hoy mismo en América del Norte y América del Sur para poder comprobarlo. Un solo dato nos permite comprender la magnitud del desafío que todavía tenemos como humanidad que abordar conjuntamente. Y es que el pasado día 13 de marzo, cuando anuncié el estado de alarma, se reportaron en todo el mundo, en todo el mundo, 10.000 nuevos casos diarios de contagio y 500 muertes diarias. 10.000 y 500 muertes diarias. Ayer, el número de nuevos casos que se reportaron en el mundo fue de 150.000. 150.000. 10.000, 150.000. Y también el número de fallecidos ascendió a 5.000 diarios. Es decir, la pandemia es 15 veces más feroz en el mundo que hace tres meses. Las víctimas mortales ayer fueron diez veces más que el pasado 13 de marzo, cuando decretamos el estado de alarma en nuestro país. Es cierto que hemos conseguido, entre todos y con muchísimo esfuerzo, doblegar la curva de contagios y hemos logrado arrinconar al virus en nuestro país y también en el continente europeo. Y el epicentro se ha desplazado a otras latitudes mucho más lejanas. Pero el riesgo no ha desaparecido. Una segunda ola, nos dicen todos los expertos, es posible. Es un riesgo cierto y debemos evitarlo a toda costa porque nos llevaría contra el muro. Y depende de cada uno de nosotros evitarlo. Ciertamente debemos prepararnos mejor frente a ese riesgo en el futuro cercano y también en el futuro más lejano. Y precisamente por eso debemos aprender de esta conmoción, por si el mundo sufre una nueva calamidad de estas características. Debemos extraer todas las lecciones de lo que ha funcionado mejor y también, lógicamente, aquellas cuestiones que peor han funcionado. Evaluar deficiencias de nuestro sistema sanitario, las fragilidades de nuestro sistema de asistencia de mayores, de nuestra capacidad industrial para dotarnos de equipos y también de atención y protección. Debemos evaluar las fortalezas de nuestros sistemas de telecomunicaciones, de energías, de aprovisionamiento de alimentos, el gran potencial de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, en definitiva, del conjunto de servidores públicos que han estado durante estas semanas tan largas al frente y en primera línea. Y también debemos evaluar las fragilidades que arrastramos en el teletrabajo, en educación no presencial, el problema de la brecha digital que ha dejado descolgados a quienes no acceden a Internet, no solamente desde el punto de vista de los recursos de renta, sino también desde el punto de vista territorial. De todo eso, deberá ocuparse una comisión parlamentaria que propuse esta semana misma en el Congreso de los Diputados, una comisión parlamentaria de evaluación que impulsaremos de inmediato cuando sea levantada el estado de alarma el próximo 21 de junio. En definitiva, lo que tenemos que hacer es aprender de la emergencia para prepararnos mejor. Esa debe ser la máxima que nos guíe, que guíe al conjunto de fuerzas parlamentarias que vayan a participar en esa comisión parlamentaria de evaluación de la crisis del COVID. Pero, además de examinar lo sucedido, nos aguarda una segunda tarea fundamental, y es la puesta en marcha del país a pleno rendimiento y la reconstrucción y recuperación social y económica de nuestro país. Precisamente de ello, quiero hablarles hoy para centrarme en tres aspectos muy relevantes que he tratado en esta decimocuarta ya conferencia de presidentes y presidentas autonómicos que hemos mantenido a lo largo de esta mañana. En primer lugar, la educación y la vuelta a las aulas en el mes de septiembre. En segundo lugar, el relanzamiento de la industria y la necesidad de un plan específico para el sector de la automoción y también para el sector del turismo. Y, en tercer lugar, la apertura de fronteras y, en consecuencia, vincularlo con el plan de apoyo al turismo al cual antes he hecho referencia. En el ámbito de la educación, estos meses de crisis y de vida detenida han sido especialmente duros para los más jóvenes, para los niños y niñas que han visto paralizadas sus vidas, su entorno social, afectivo y su relación con el exterior. Han tenido el refugio de sus familias, pero han perdido la conexión con sus compañeros y su vínculo ordinario con sus profesores, con sus maestros. Este parón forzado de la educación presencial ha puesto de manifiesto dos carencias que me gustaría compartir con todos ustedes. En primer lugar, la brecha digital. Muchas familias carecen de los dispositivos o de la conexión o del conocimiento para trasladar el aprendizaje desde el aula al hogar. Y, en segundo lugar, la conciliación familiar, la corresponsabilidad familiar, cómo se compatibiliza el trabajo de los padres y madres y el cuidado de los niños y niñas. De estas carencias deberemos ocuparnos en esa comisión parlamentaria de evaluación, a la cual antes hice referencia y mencioné, y que deberá proponer medidas de alcance para el futuro. Pero, además, ahora tenemos que organizar y preparar esa vuelta tan necesaria e imprescindible a las aulas en coordinación con las comunidades autónomas, que son, como todos ustedes saben, quienes tienen las competencias, como sucede también con la sanidad en la gestión de la educación. Los ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional, a lo largo de estas últimas semanas, han estado trabajando codo con codo y han elaborado un documento marco que fue presentado la pasada semana, bueno, esta semana que estamos terminando, y discutido con los consejeros y consejeras de Educación de los distintos gobiernos autonómicos, y cuyo único propósito es establecer lo que, digamos, corresponde al Gobierno de España, que son recomendaciones a las autoridades competentes en materia educativa, que son las comunidades autónomas. Las clases se reanudarán en septiembre, y gracias a estas recomendaciones y al trabajo conjunto que está haciendo el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, junto con las comunidades autónomas, esa vuelta en el mes de septiembre será en un entorno seguro y saludable. Las medidas definidas procuran reducir los riesgos de contagio, reforzando, por ejemplo, la educación para la salud, limitando los contactos, fomentando la higiene personal y ventilando los espacios. Y, a la vez, se recomiendan medidas para gestionar los casos de contagio que pudieran producirse en los colegios. Cada centro educativo, a partir del mes de septiembre, tendrá que abrir con un plan de inicio de curso y con un plan de contingencia que detallará las actuaciones y los mecanismos necesarios de cara a cualquier tipo de incidencia. Se prevé que exista en cada centro una persona de referencia para los aspectos relacionados con el COVID-19 y un equipo formado por distintos representantes de la comunidad educativa que garantice la información y el cumplimiento de los principios. En educación infantil, ya está cuarto de primaria incluido, se ha determinado que se establezcan grupos estables de alumnado, preferiblemente de 15 alumnos, aunque podrían llegar hasta 20 alumnos. Se tratan de recomendaciones que hemos planteado al conjunto de comunidades autónomas. Para el resto de los cursos, los espacios se reorganizarán de forma que haya una distancia de un metro y medio entre los alumnos y alumnas. La mascarilla será obligatoria a partir de quinto de primaria y también en los cuatro cursos anteriores, cuando los alumnos y alumnas no estén con su grupo estable de convivencia. En educación infantil no será obligatoria la mascarilla, se priorizará además la utilización de espacios al aire libre para actividades educativas y también de ocio. También deben saber que existe un protocolo pautado para la gestión de los posibles casos que presenten síntomas compatibles con la enfermedad del COVID. Salud Pública será la encargada de la identificación, el seguimiento de los contactos según el protocolo de vigilancia y control vigente de la comunidad autónoma correspondiente. Y desde el Gobierno de España consideramos que es absolutamente prioritario garantizar la vuelta a las aulas de todos los alumnos y alumnas. Ya la interrupción brusca del curso fue un duro golpe para nuestros alumnos, también para las familias, y este daño no se expresa en cifras económicas ni tampoco de negocio, pero es una herida que afecta a generaciones de muchachos y muchachas que no podemos permitir que se ahonde. Somos, en todo caso, conscientes de la dificultad de adaptar los centros a esta nueva situación, como sucede también en los centros de trabajo, en los lugares de recreo o en el comercio. Pero tal y como he solicitado a los presidentes y presidentas autonómicos, es indispensable trabajar en ello en beneficio de todos los ciudadanos y sobre todo de los niños y niñas de los menores que merecen volver con todas las garantías al curso escolar a partir del mes de septiembre. El Gobierno de España está haciendo de su parte, no solamente elaborando estas recomendaciones para el conjunto de comunidades autónomas, también, y no me quiero olvidar, de la comunidad educativa, de los profesores, de los padres, madres y también, lógicamente, de los alumnos. Y, en otro ámbito de cosas, el Gobierno, como saben ustedes, aprobó, anunció, vamos a aprobarlo en los próximos días, un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas. Y de esta inyección de recursos, como saben, 9.000 millones de euros deberán ser destinados a la sanidad, pero 2.000 millones de euros, esto era lo importante que quería reseñarles, se dirigirán, precisamente, a la educación. Porque, en septiembre, cuando los niños y niñas vuelvan al colegio, tanto la sanidad como la educación públicas deberán encontrarse fortalecidas, revitalizadas, reorganizadas. Son, en definitiva, absolutamente esenciales esas protecciones y esa garantía de salud y libertad. Sin ellas, no será posible una verdadera reconstrucción y recuperación en nuestro país. En segundo lugar, en relación con el sector de la automoción, ha habido distintos presidentes y presidentas autonómicos que, a lo largo de estas semanas, también en una interlocución que hemos tenido directa con el sector del automóvil, trabajadores, empresas, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, hemos estado elaborando este plan para defender al sector de la automoción en este momento tan crítico que han atravesado como consecuencia del parón y de la caída de la demanda. No es necesario explicar la importancia que tiene para España la industria de la automoción. Representa hasta una décima parte de nuestro Producto Interior Bruto y casi un quinto de nuestras exportaciones. Emplea a 650.000 personas de manera directa y a casi dos millones de puestos de trabajo en total están ligados al sector de manera directa o de manera indirecta. Y no es necesario tampoco explicar a estas alturas la importancia que tiene la transición ecológica de nuestra economía en una época en la que la emergencia climática es uno de los principales problemas, desafíos del conjunto de la humanidad. El Gobierno ha trabajado de la mano con el sector para anticipar un plan integral que dé respuesta a sus necesidades y que sirva además para realizar una transición ecológica urgente que se tiene que dar también en el ámbito de la movilidad. Un plan destinado a acompañar al sector en la transición hacia una movilidad sostenible y conectada dirigido a toda la cadena de valor industrial para ayudarle a adaptarse y mantener la competitividad y coherente, lógicamente, con nuestros compromisos internacionales de lucha, adaptación y mitigación del cambio climático. Queremos promover la estabilidad, el impulso del sector de la automoción y los vehículos del futuro se parecerán muy poco a los del pasado en lo que se refiere a la incidencia en el medioambiente. Les avanzo que ese plan incluye medidas para preparar la industria en primer lugar inversiones y reformas legales, en segundo lugar con un estímulo a la investigación y a la innovación, en tercer lugar con la fiscalidad que le dote de una mayor competitividad y por último con una formación y cualificación profesional para dotar de recursos humanos a la industria. Lo daremos a conocer, eso se lo anuncio, daremos a conocer este plan de automoción en el día de mañana, el lunes, en un encuentro que tendré en el Palacio de la Moncloa con todos los representantes del sector. Y les anuncio que estará respaldado este plan por un presupuesto de 3.750 millones de euros. Habrá financiación para la renovación del parque de vehículos incentivando incentivando especialmente los vehículos eléctricos y con ayudas especiales a las familias de menos recursos para que nadie quede atrás en este proceso. También resultarán beneficiados los empresarios, los trabajadores y trabajadoras autónomos a través de los ahorros en combustible que comportará la renovación de su flota. Y este impulso a la industria no tiene por objeto retroceder a tiempos pasados. Al contrario, facilitará la renovación del parque de vehículos para que sea más eficiente y más conforme a los objetivos de transición energética que nos hemos propuesto. Y los objetivos son muy ambiciosos. Es llegar a cero emisiones en el año 2050, en la línea con los postulados de nuestro Plan Nacional de Energía y Clima, ante el proyecto de ley que hemos enviado al Congreso de los Diputados de Ley de Cambio Climático y, lógicamente, también con el Pacto Verde a nivel europeo que en muchos países estamos impulsando, entre ellos el nuestro. En resumen, estamos trabajando para que en el futuro tengamos mejores vehículos, más sostenibles, ciudades más limpias y con un empleo de mayor calidad y con un sector mucho más competitivo. Estos objetivos están en el horizonte de nuestra acción y, lógicamente, en esa colaboración público-privada creo que podemos fundamentar su consecución. En tercer lugar, querría hablarles del plan de turismo, que es otro de los sectores que, lógicamente, se han visto dañados como consecuencia del cierre de fronteras, de los confinamientos, de las restricciones de movilidad y, lógicamente, también los anuncios que he planteado a los presidentes y presidentas autonómicos en relación con la apertura de nuestras fronteras. Si la automoción es un sector estratégico para nuestro país, como he dicho antes, no lo es menos el turismo, que ha sido uno de los más afectados en la emergencia sanitaria debido a las inevitables restricciones de la movilidad que tantas vidas han salvado. El turismo, por darles algunas cifras, supone más del 12% del PIB y del empleo en nuestro país. Es un hecho que cualquier crisis en el turismo acarrea consecuencias gravísimas sobre la economía española y sobre las familias de nuestro país que se dedican a este sector. Pero el turismo es, además, un sector clave para la recuperación de nuestra economía lo fue en la crisis de 2008 y lo volverá a ser ahora. Y como en la automoción la superación de esta crisis no puede llevarnos al punto anterior, hemos de aprovecharla también para transformar nuestras grandes fortalezas de nuestra oferta turística para impulsar, en definitiva, una renovación urbana y hacerla más sostenible desde el punto de vista también medioambiental. Y con este objetivo el Gobierno presentará el próximo jueves un plan de impulso del turismo diseñado junto con los representantes del sector y con la coordinación de las comunidades autónomas. La recuperación de la actividad turística será prioritaria para el Gobierno de España. Nos aseguraremos de que el desarrollo del turismo contribuye a afianzar los territorios en riesgo de despoblación. Mejoraremos las condiciones de empleo reduciendo la precariedad, la brecha de género y fomentaremos con estos planes la convivencia entre la población turística y la población autóctona con la máxima seguridad sanitaria. España no es cualquier país cuando se trata de turismo ni en cantidad ni en calidad. Somos el segundo país del mundo por número de visitantes y por gasto turístico y lideramos desde hace cinco años el índice de competitividad turística elaborado por el Foro Económico Mundial. No me cabe la menor duda de que con el esfuerzo conjunto de empresas, trabajadores y lógicamente también instituciones públicas al frente del gobierno de España consolidaremos ese liderazgo. Y para ello tenemos que contar con la reapertura de nuestras fronteras que es inminente y gracias a la iniciativa conjunta de los gobiernos como saben de España y de Italia la Comisión Europea ha establecido un orden de reapertura escalonado. Primero se abrirán las fronteras internas y después se permitirán las entradas desde terceros países. Varios países ya han levantado parcialmente sus controles fronterizos internos y la Comisión ha recomendado a los demás países que hagan lo propio a partir de mañana, a partir del 15 de junio. Asimismo, ha recomendado prolongar la restricción de viajes no esenciales desde terceros países hasta final de mes, es decir, hasta el 30 de junio. Durante ese tiempo se preparará una lista de países seguros con los que se pueden levantar las restricciones a partir, como he dicho, antes del 1 de julio. Me gustaría decir que en un día como hoy, un 14 de junio de hace 35 años, se firmaba el Tratado de Schengen que abría el camino a la eliminación y los controles fronterizos y marcaba el futuro de la integración europea. No se me ocurre mejor forma de conmemorar este aniversario precisamente hoy, otro 14 de junio, con el anuncio del restablecimiento de una de las libertades fundamentales que definen el ideal europeo. Por eso, en consonancia con los criterios de la Unión, con las peticiones también del sector turístico, de comunidades autónomas y con la buena evolución, afortunadamente buena evolución de la emergencia sanitaria, puedo anunciarles lo siguiente y es que España levantará los controles fronterizos con todos los Estados miembros el próximo 21 de junio, coincidiendo justamente con el fin del estado de alarma. A partir de entonces, desaparecerá la obligación de cuarentena para los viajeros que entren en nuestro país y se han llevado a cabo consultas con los Estados miembros vecinos, teniendo en cuenta la necesaria bilateralidad de las medidas que se van a adoptar, que estamos adoptando, y como resultado de estas consultas se mantienen los controles en las fronteras interiores terrestres con Portugal hasta el 30 de junio, tal y como nos han solicitado. Ahora bien, dada la estrecha relación que tenemos con nuestro querido amigo y vecino portugués, hemos acordado celebrar un acto muy especial, muy emotivo, de reapertura de fronteras entre los dos países a partir del próximo 1 de julio, en el que estará presente el jefe del estado, su majestad el rey, mi presencia también, y, lógicamente, la presencia del primer ministro portugués y también el presidente de la república portuguesa. Eso será el 1 de julio, en un acto que haremos en una ciudad española y en una ciudad portuguesa. Para este fin de semana, o mejor dicho, para esta próxima semana, por lo tanto, hemos puesto en marcha ya un proyecto piloto que implicará la llegada de 10.900 turistas alemanes a las Islas Baleares, una iniciativa con la que verificaremos todas las medidas de seguridad que aplicaremos en esta temporada turística. E, insisto, este es un proyecto piloto que nos servirá de mucho, de mucho para aprender en los próximos meses. Queremos que nuestro país, que ya es reconocido como destino turístico de calidad, ahí están las cifras, sea también reconocido como destino turístico de seguridad, de seguridad, lógicamente, en las calles, pero también de seguridad sanitaria. Posteriormente, a partir del 1 de julio, se abrirán escalonadamente las fronteras con terceros países de fuera de Schengen, no todos, por supuesto, sino los incluidos en una lista cuando cumplan tres requisitos. En primer lugar, su situación epidemiológica deberá ser análoga o mejor a la de la Unión Europea. En segundo lugar, deberán asumir ciertas condiciones sanitarias en origen, trayecto y destino. Y deberán, por último, actuar con reciprocidad. Es decir, deberán aceptar también el ingreso de viajeros procedentes de la Unión Europea. En suma, el 21 de junio se abren las fronteras, salvo con Portugal, que será el 1 de julio. Se abren las fronteras con los países Schengen, a partir del 1 de julio con Portugal y también con aquellos terceros países con los que lleguemos a un acuerdo de reapertura de fronteras. se van a abrir con seguridad, como he dicho antes, de forma gradual, 21 de junio, 1 de julio. Queremos que turismo y seguridad sanitaria vayan de la mano. Turismo sí, intercambio sí, apertura sí, seguridad y salud también. En más de una ocasión he insistido en que no hay que elegir entre salud y negocio, entre salud y economía, porque si se sacrifica la salud se resiente también el negocio y la economía como hemos visto durante estas semanas tan difíciles que hemos atravesado. Y más allá de estos sectores específicos a los cuales antes he hecho referencia, que son el turismo, la automoción y lógicamente la vuelta al colegio de nuestros hijos y nuestras hijas a partir del mes de septiembre, la tarea de la reconstrucción debe abarcar a todos los campos y debe sostenerse en el máximo grado de unidad posible. Unidad con sindicatos y empresarios en la mesa para el empleo, unidad entre el gobierno y las conferencias autonómicas de presidentes y es la propuesta que les he hecho a los presidentes autonómicos celebrar una monográfica y presencial a finales de julio tras la celebración de las elecciones en el País Vasco y Galicia y también unidad entre los partidos políticos que conforman la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción que avanza en sus trabajos y en sus recomendaciones al gobierno de España. ¿Qué sentido tiene hoy hablar de reconstrucción, de recuperación social y económica? Tiene una dimensión social desde luego porque, en fin, significa recuperación de la confianza de los consumidores, de los empresarios, de los trabajadores, pero tiene también un significado económico rotundo. Significa recuperación de la actividad económica, significa recuperación del empleo. En definitiva, reconstrucción equivale a la recuperación de la seguridad en que nuestra economía y nuestra sociedad se ponen en pie y reanudan la marcha con fuerza. La reconstrucción, la recuperación será más rápida con unidad. Esto es lo que he defendido siempre. Será más efectiva con unidad, igual que sucederá en el espacio europeo. Como saben, la Comisión Europea presentó hace unas semanas una propuesta de dotar un fondo de reconstrucción y recuperación europea que ha recibido el nombre de Nueva Generación Unión Europea en su traducción en español. La cuantía final de la propuesta de la Comisión asciende a 750.000 millones de euros, 500.000 millones de euros en transferencias directas, 250.000, como saben, en préstamos. Están destinados a reactivar las economías más afectadas, a prestar apoyo a los trabajadores, a los autónomos, a las pymes, a los profesionales sanitarios y, lógicamente, también a los sectores productivos más golpeados, como, por ejemplo, el del turismo o la cultura. Esta propuesta cuenta con apoyos muy amplios dentro de los Estados miembros, pero todavía no está aprobada y encuentra reticencias, como saben ustedes, en algunos países que se resisten a aceptar este avance que, a mi juicio, es esencial, es determinante para la recuperación de los países más golpeados, pero, en realidad, redunda en beneficio del conjunto de Europa. Por eso, me gustaría pedir públicamente a todos los partidos españoles que apoyen activamente la propuesta de la Comisión Europea dentro de sus familias políticas respectivas, para que sea aprobada en el Consejo Europeo y se pueda poner en marcha lo antes posible. Además de justo es capital para nuestra recuperación. Si España gana, todos ganamos, trabajadores, autónomos, grandes, pequeñas empresas, economía social. Si España pierde, no solo pierde el gobierno de España, todos perdemos. Nadie puede soñar con sacar un beneficio dañando a los intereses de España y del conjunto de ciudadanos. Así que pido responsabilidad, pido altura de miras y pido, sobre todo y ante todo, patriotismo. Comenzaba esta intervención diciendo que no podemos olvidar los días más duros, pero mucho menos aún podemos olvidar, jamás lo vamos a hacer a aquellos que ya no están junto con nosotros, a los que fallecieron en estos meses tan terribles que hemos atravesado. No estamos todos, no estamos todas, faltan más de 27.000 compatriotas que murieron víctimas del COVID-19. Son demasiadas personas las que faltan, demasiados los que ya no están y que contribuyeron a hacer de nuestro país un país mejor. Y tal como anuncié hace un mes, este país, su país, España, les guardará memoria siempre y les rendirá homenaje en una ceremonia de Estado que se celebrará también en días posteriores al 12 de julio que es el día de las elecciones en Galicia y en el País Vasco. Termino y termino haciendo referencia a un proverbio oriental para trasladarles alguna reflexión. Hay un proverbio oriental muchas veces citado que sostiene que cuando soplan vientos fuertes algunas personas se dedican a construir muros mientras que otras construyen molinos. Habrán escuchado este proverbio en muchísimas ocasiones. Obviamente nadie esperaba este vendaval pero ha llegado y nos ha sacudido como ha golpeado a todo el mundo, como está golpeando a todo el mundo y solo hay dos respuestas posibles o ser muro o ser molino división o transformación. Ya antes de la pandemia sabíamos para qué servían los muros para dividir, para segregar, para confrontar, para separar. Con la pandemia hemos visto alzarse otros muros como es el del miedo, el del engaño, el del odio. El muro o los muros no son la solución. Queda otra opción que es la de los molinos como dice el proverbio. Podemos utilizar la tempestad que hemos vivido y convertirla en una fuerza positiva, en una fuerza de transformación, una fuerza positiva para reencontrarnos forjando alianzas entre los más jóvenes y los más mayores que han sido los más expuestos a los daños del virus, empresarios y trabajadores que quieren preservar y relanzar sus empresas y sus empleos, alianzas entre todos los pueblos de España, la unión de todas las fuerzas políticas con el objetivo de reconstruir y recuperar el empleo y el crecimiento económico. En todos los territorios de España empezamos a disfrutar de esas cosas, muchas veces pequeñas, que dan sentido a la vida, cosas que antes pensábamos que eran seguras y para siempre y ahora sabemos que se pueden perder y lo costoso que es volver a conquistarlas. Hemos pagado como sociedad, como país, un precio muy alto para recuperar una parte de la normalidad de nuestras vidas. Está en nuestras manos transformar toda esta aspereza y este dolor en algo que nos haga mejorar y que nos fortalezca como país, como comunidad. Está en nuestras manos actuar con constancia, con humildad para orillar lo que nos enfrenta y aquello que nos separa. Podemos hacer mejor, mucho mejor, por nuestro país, aprovechando el esfuerzo al que nos ha obligado esta desgracia. Es esta esperanza de un futuro mejor la que nos mantuvo en pie a todos, a todas, los días más duros de esta pandemia y es esta esperanza la que tenemos que hacer realidad ahora. Así que muchas gracias por su atención y muchas gracias también y ante todo por su responsabilidad y generosidad.